El Rey León Y posteriormente regresó a Madrid para interpretar el mismo personaje una vez más sobre el escenario de un teatro Actualmente prepara su primera producción discográfica con Universal Music Es considerada una de las mejores voces de México y será la icónica narradora de la nueva versión de José el Soñador Ella es Fela Domínguez Siendo muy pequeño incursionó en el mundo de la música a través de la onda vaselina En 1994 inmortalizó a Simba prestando su voz para la película de Disney El Rey León En el año 2000 se integraría al grupo OB7 Con tan solo 21 años comenzó una brillante carrera como solista Siendo el día de hoy uno de los artistas mexicanos más completos por ser cantante, compositor, músico, productor, actor y director de video En 2019 además de haber estrenado el sencillo Donde Guardo el Corazón Formó parte del fenómeno teatral de la década con Jesucristo Superestrella Donde dio vida a Simón durante un centenar de funciones agotadas en la Ciudad de México y el interior de la República Su público se deleitará con su interpretación como el faraón en José el Soñador Él es Calimba En 2004 se convirtió en ganador absoluto de la tercera temporada de la Academia Con más del 80% de votos a favor Dos años después lanzó su álbum debut, Rivera, en el que incluyó el hit Y si tú supieras, tema musical de la cinta Madre Sueños A los 22 años se convirtió en el actor más joven del mundo En interpretar como invitado especial el protagónico del musical de Disney La Vega y la Bestia A este éxito siguieron otros musicales de gran formato como Mamma Mía Y la obra que lo catapultaría a niveles insospechados El Rey León Con la que se convirtió en el primer mexicano en encabezar el elenco de una obra de Disney en el extranjero En 2013 su música llegó hasta países como España, Argentina, Venezuela y Portugal Al igual que en sus dos primeras producciones conseguiría certificaciones de discos de oro y Platino más oro En 2018 su carrera alcanzó nuevos niveles con el lanzamiento de su obra más ambiciosa hasta el momento Guerra, un álbum que al día de hoy cuenta con certificación doble platino Sus apariciones en televisión han causado revuelo cada fin de semana a través de programas como La Voz México y Quién es la Máscara En 2021 Carlos Rivera volvió a los escenarios de España con una gira por 13 ciudades que registraron llenos totales José, el rol principal del clásico de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber está listo para ser interpretado por un gran soñador Él es Carlos Rivera ¿Qué tal? Muy buenas tardes Es un día de mucha felicidad Muy contentos todos de presentar este gran sueño, este gran elenco Y felices de que estén aquí con nosotros, toda la prensa, reunidos otra vez más Y bueno, yo quiero agradecer antes que nada a Carlos el haber aceptado esta gran aventura El dejar todos sus estadios que llenan España, todas sus giras, todo para regresar a un teatro de 2.200 personas Eso habla que en verdad Carlos ama el teatro, ama de donde empezó Y es un honor tenerlo y lo vamos a tener de 56 funciones en este recinto Con una producción gigantesca como la merecen estos 3 grandes talentos de México Y feliz de tener a FEDA, las mejores voces que hay en México Contentísimo y bueno, nuestro buen Calimba Que repite con nosotros la alineación Y muy contento que haya aceptado Y bueno, pues feliz y bienvenidos a todos A esta conferencia Me acompaña mi productor ejecutivo Moviges Armando Reyes, nuestro director y productor creativo anda por ahí Y bueno, empecemos Bueno, buenos días, buenas tardes casi Bienvenidos Me hace muy feliz estar de vuelta en este escenario Estos teatros me vieron nacer y crecer dentro de los musicales Les debe saber mucho La Bella y la Bestia en este escenario, Mamma Mía Y bueno, después que emigramos hacia España a hacer este musical Que fue tan importante en mi vida Y que repetiría en México Y que desde que dejé El Rey León en México hace casi 6 años Pues no había vuelto a pisar escenarios de teatro Cosa que siempre extrañé Y que hoy pues esperaba yo creo que A que llegara la obra correcta Y sin duda hace más de un año que Bo me llamó Y me dijo que tenía los derechos de José el Soñador Realmente le dije Me acabas de dar en mi punto débil Porque José el Soñador es la primera obra que yo vi en mi vida Aquí en el Teatro Dalado Recuerdo que estaba yo recién salido de la academia Y vine a ver este musical donde me tocó ver a Lola Cortés Que había sido mi crítica Que también es una gran amiga mía Y vi lo maravilloso que era el teatro musical Porque podía cantar, bailar, actuar Que son tres de mis grandes pasiones Y hacerlas al mismo tiempo Y desde ahí empecé a soñar Literalmente Como un soñador Con hacer teatro Y no se me hizo hacer José Que qué más me hubiera encantado Y siempre decía Me hubiera encantado hacer José el Soñador Que a veces había sido esa obra que yo había visto Y que tanto me había hecho soñar Pero inmediatamente a la siguiente obra Que fue de besarme mucho Fue donde tuve oportunidad De empezar en este maravilloso mundo Y a partir de ahí Pues las cosas que le ha dado a mi carrera Han sido pues inimaginables e incontables Y por eso en cuanto Gómez llamó y me dijo Que tenía José el Soñador Créanme que me habían llegado invitaciones Para muchísimas obras No solo aquí en México En otros países Pero especialmente José Me tocó el corazón y me tocó el alma Y empezamos entonces las pláticas Para poder ver la posibilidad de hacerlo Y afortunadamente pues los planetas se alinearon Y hoy estamos aquí Y me siento muy honrado Pues de estar además rodeado De tantísimo talento De Nifela Domínguez Que tanto quiero Y que tanto hemos compartido juntos también Y de Calimba Que lo admiro tanto también Y que tiene un talento tan grande Que lo acabo de venir a ver A Jesucristo Y era lo mejor Que tenía toda la obra En cuanto él aparecía Entonces para mí Con respeto a todos los demás sectores Puede ser maravilloso también Pero es que Calimba siempre ha brillado En donde quiera que he estado Y realmente creo que esta obra Merece estos talentos Que tengo yo aquí al lado Y pues yo con todo el corazón Pues estaré poniendo también lo mejor de mí Para que la gente salga de aquí Con un gran espectáculo Pero sobre todo con todo lo que esta obra inspira De los sueños El amor De la alegría Y que hoy más que nunca Es lo que necesitamos Les agradezco estar aquí Para mí pues es un sueño Realmente es un sueño Hacer este papel Y hacer esta obra Y esperemos que A partir del 10 de febrero Pues en este teatro Se llene la gente El corazón De todos estos polores Y de toda esta alegría Y de todos estos sueños Que esta obra va Gracias Bob Gracias por invitarme Mi querido Memo ¿Nos puede decir un poquito De la producción del equipo creativo? Gracias Les platico primero La cuestión anecdótica Que es lo que siempre rescato Hay amigos que se juntan Para jugar juegos de mesa Hay amigos que se juntan Para torneos de Playstation De Mario Bros Pero en este caso Durante la pandemia Tres amigos Que somos Alejandro Go Armando Reyes Y un servidor Nos reunimos a distancia Infinidad de veces Por teléfono Por Whatsapp Por Zoom Por FaceTime Para planear José el soñador Todo esto que Se venía cocinando Desde hace un rato Hoy por hoy Es una realidad Y es una realidad Que es motivo de celebración Por muchas razones Porque el teatro Sigue de pie No únicamente Porque nuestro proyecto Ya tiene una fecha de estreno Ya tiene un recinto de estreno Apenas hace 15 días Nos preguntaban ¿Por qué cierran Con Jesucristo Superestrella? Si están Las funciones A reventar Por una razón Paradójica A pesar de que Teníamos las localidades Agotadas Sabíamos que Este escenario Ya estaba embarazado De José el soñador Que es una obra Técnicamente Dos veces más compleja Que Jesucristo Superestrella Quiero anunciarles Que viene desde Londres A dirigir esta puesta En escena El maestro Mariano Detri Que es un director Que se viven peleando Nada más Los señores Andrew Lloyd Webber Y Cameron McIntosh Que son las autoridades Máximas De Londres Porque lo que ahí Se genera Es lo que se exporta A Nueva York Y es lo que después Vemos replicado En países como España Y Argentina Naturalmente México Francia Mariano Detri Está feliz De compartir Esta aventura Con nosotros Tenemos el honor De que la coreografía La monta el maestro Carmelo Segura Que ahora mismo Mientras estamos Platicando con ustedes Él está En la cuarta hora De ensayo Los ensayos Con el ensamble Empezaron hace Exactamente Tres semanas Tenemos Un ensamble Como el de Jesucristo Superestrella Ese mismo derroche De talento Esa misma explosión De energía Que vivieron Ustedes Como espectadores La tenemos garantizada Sobre el escenario De José el Soñador Y en ese sentido Fue que pudimos Darnos el lujo De repetir Algunos de los creativos Como el maestro Jorge Ferrari Que radica en Buenos Aires Y que tuvo que Como nosotros Adaptarse A las nuevas tecnologías Y entonces Estar haciendo propuestas Tanto a Armando Reyes Como a Mariano Detri Sobre lo que él creía Conveniente Para hacer Un retelling De esta obra Asimismo Está involucrado Maxi Beko El productor De video Que hizo Maravillas Para esta puesta En escena De Jesucristo Superestrella El diseño de audio Corre por cuenta Del maestro Gastón Brisky La dirección vocal Es de Jorge Ramos Que montó Las canciones De Jesucristo Superestrella Y por qué Es que a nosotros Nos da tanta confianza Estar rodeados De tantos amigos De tantos compañeros De esta batalla Tan especial Porque no estamos hablando De cualquier obra Estamos hablando En primer lugar De tener que volver A rendir cuentas A la dupla Que hace cinco décadas Conformaron Tim Rice Y Andrew Lloyd Webber Que juntos dieron vida A Evita A Jesucristo Superestrella A tantos otros musicales De Really Useful Group Que es la empresa Que los representa Se fue con el mejor sabor De boca De México Cuando en julio De 2012 La vicepresidenta De producción Salió maravillada De este recinto Porque no estábamos Replicando Una versión Que estuviéramos Importando De otro país Al igual que hace Dos años y medio Estamos creando Una nueva versión Para México Para este país Y en segundo lugar Porque es una batalla Que nos entusiasma Tanto Porque estamos hablando De José el Soñador El musical Que volvió Un clásico Del teatro En este país La señora Julissa Quien amablemente Nos ha prestado Su traducción José el Soñador Vive en la memoria De muchos espectadores Que aman El teatro musical José el Soñador No solo fue producida Por Julissa Fue producida Por el decano Del teatro En este país El señor Morris Gilbert Eso nos compromete Viniendo De un éxito Del calibre De Jesucristo Superestrella Y teniendo Estos antecedentes Y comprometidos Con los autores De esta obra A entregar Un espectáculo De altísima calidad Les pido Que anoten Desde ahora En sus agendas El miércoles 16 de febrero Porque ese día Trabajamos para ustedes Ese día Es la función Para prensa E invitados especiales A pesar de que Nuestra temporada Arranca El jueves 10 de febrero Ese día Les garantizo Que los vamos a dejar Boquiabiertos Y con el ojo cuadrado Van a salir Gratamente sorprendidos De ver el diseño De vestuario De Sol Keelan Que hizo también Jesucristo Superestrella Tengan La certeza De que estamos dejando El alma De que estamos creando Este trabajo Con mucho amor Así es que Bienvenidos una vez más Gracias por apoyarnos Y bienvenidos A esto Que equivale A poner La primera piedra De esta construcción Llamada José el soñador 2022 Si añadir Que yo memo Que bonito Hablas Añadir Que son 450 Cambios De vestuario Son Muchísimos Cambios De vestuario Y bueno Y también Como dice memo Estar agradecidos Que el teatro Está de regreso No nada más Go Producciones Viene el gran Estreno Galadino Con Morris Estamos regresando Los teatros De gran formato Desgraciadamente Después de la pandemia Quedamos menos Productores de teatro Es una desgracia Hay muchos Teatros vacíos En México Antes teníamos 6, 7 obras De gran formato Ahorita va a haber Dos obras De gran formato Pero bueno Poco a poco Estamos reactivando Y bueno Gracias al público Y a ustedes A la prensa Que nos ayudan A comunicar Lo que vamos a hacer Mi querida Fela ¿Cómo te sientes Estar en esta obra? Ya que no te pregunten Yo te pregunto ¿Qué tal? Buenas tardes Estoy feliz Emocionada Aún no me lo puedo creer Es increíble Que he empalmado Desde hace 5 años Una obra con otra He estado En Madrid He tenido la fortuna De estar ahí Un rato Y regresar a mi país Con una obra Tan grande Para mí es un privilegio Es un honor El papel Se me hace demasiado Grande Y demasiado Demandante Entonces también Es una gran responsabilidad Para mí Lo cual estoy súper nerviosa También tengo que admitir Que estoy muy nerviosa Cuando me enviaron Las canciones Dije Dios mío ¿De qué me estoy metiendo? Pero El equipo de trabajo Es alucinante Me siento también Feliz Y eso te lo tengo que decir De poder trabajar Al lado de De Carlos Otra vez Tú sabes cuánto te quiero Lo que él me ha ayudado En mi carrera Siempre Siempre Que puede Siempre Sale por mí Siempre Entonces quiero eso Decírtelo aquí en frente De toda la gente Te agradezco siempre El apoyo Y que me quieras tanto Como yo te quiero a ti Trabajar con Calimba También es un placer Para mí Es uno de los mejores artistas Que tiene este país Quiero decir Que yo fui colista De Calimba Hace varios años La mejor que he tenido Hace mucho, mucho tiempo Fui su colista Entonces estar Ahora compartiendo escenario Con ellos Para mí es Un placer Un honor Gracias Go Por apostar por mí Por confiar en mí Gracias Y gracias De verdad es un placer Un honor Y de verdad Van a disfrutar Demasiado esta puesta en escena Que aún No nos metemos a enseñar nosotros Pero ya Nos dijeron De que se va a tratar todo Lo que nos van a poner Es impresionante Estoy muy feliz La producción va a contar Con 420 metros De pantalla de LED Es una locura De producción No les quiero contar de más Pero es La tecnología Que vamos a ocupar En proyecciones En mapping En todo lo que vamos a hacer Es una locura Esa locura Merece a estos 3 Grandes talentos Para rodearlos Y muy contentos De seguir apostando Por el teatro No nos podemos quedar Con los brazos cruzados Esto gracias a Dios Ya está regresando A la normalidad De que seguimos cuidando Pero bueno Y tú mi querido Caliba Yo estoy Infinitamente agradecido De brincar De proyecto a proyecto Primeramente Contigo Con tu equipo Dijos que lo quiero tanto De verdad Se entregan tanto Y bueno Nada más comerlo A hablar Notamos la pasión Que tienes por el teatro La entrega Que tienes por esto Y los mensajes De vos que me mandan Que son de 10 minutos A todos A todos Nos mandan El respeto Que tienes por la prensa Por el público Y que se pasa Lo voy a decir Cada vez que tengo Un micrófono He aprendido Y lo aprendí El día 1 Admirar profundamente A la producción Del señor Alejandro A todo lo que es Parte de su producción Porque toma solamente Personas con excelencia Su staff Es excelente Bailarines Músicos Elenco Todas y cada una De las personas Que participan en esto Los que hacen Estas conferencias De prensa Todo el mundo Que pone todo esto En conjunto Para que México Tenga un teatro A nivel internacional Que represente Al país con excelencia Es de felicitarse Es de mencionarse Así que por esa razón Yo estoy absolutamente Honrado de estar aquí Y mencionando esa parte Obviamente No dejo de lado A dos personas Que admiro profundamente Las dos voces Las carreras Las entregas Lo que hacen Lo que han hecho En el teatro También en México Lo que siguen haciendo En la música Constantemente Y que sé Que con este proyecto Una vez más Impactaremos el país Para mí es un placer Trabajar con Carlos Y con Fela Que son espectaculares Y gracias Gracias a ustedes Creo que Respecto a la obra Si hay más preguntas Bienvenidos Yo solamente puedo decir Que estoy muy agradecido Voy a ser el faraón Voy a ser el faraón Ya estoy subiendo de peso Y me voy a poner zancos Para uno más Más grande que Carlos No La verdad es que soy el faraón Y estoy muy emocionado Es un personaje Que me encanta Esta de hecho Por cierto también Es una de las creaciones De Weber Que más disfruto Justamente Me fascina Este guión Es precioso Es un musical Increíble Todo lo que se ha hecho Las adaptaciones Y demás Que se mantienen Año tras año Se me hacen espectaculares Y bueno Creo que yo ya pude Echar una ojeadita Dos veces Nada más cruzando Por el salón de ensayos Ahorita que llegué Y el otro día también Y estoy seguro Que todos Partiendo por los que estamos En el escenario Estamos muy emocionados De que esto pase Y sé que van a tener Un impacto espectacular Y formemos la México Que estamos poniéndolo Muy en alto Y sigue pasando Con el Teatro en México Con la producción de Go Y con este gran equipo Muchas gracias El Rey León nos une Porque aquí están Dos Simbas Simba que hizo el papel Y él hizo la voz de Simba Entonces curiosamente Tenemos dos Simbas aquí Y una nala Unidos Bueno pues Estamos a Oye por cierto Memo Hay una canción Hay un musical Que hizo Andrew Lloyd Webber Del faraón Nuevo Que no estaba estrenado Hay una canción Hay una canción Porque La obra Se repuso En Londres Alex la vio En 2019 ¿Verdad? Es que de verdad Es antes y después De la pandemia Nuestra historia Entonces Cuando la señora Pulisa supo Que teníamos En la mira a Calimba No sabe Con qué amor Tradujo Un tema inédito Que se llama King of my heart Rey de mi corazón Y créanme Que tuvo Numerosas sesiones De trabajo Pulisa Con Mariano Detri El director Para encontrar Darle un sentido Que naturalmente Fuera en pro De la historia Pero también Es una manera Musical De decirle a Julisa Que estuvo aquí Hace apenas dos semanas De decirle a Calimba Lo mucho que lo ha respetado Desde siempre Entonces Calimba estrena Esa canción En México Rey de mi corazón En español Se llama Rey de mi corazón Calendario de amor Calendario de amor Por acá chicos Omar García De Telefondo Alex quisiera preguntarte Sin duda Tiene un gran acierto Esta obra Pero cuál fue el motivo Por el que Quien está puesta en escena La pregunta Que tenía que suceder ¿Qué vamos a dar Mi querido Carlitos? Fue mi culpa Yo no quise que estudiara Es cierto Todo es cierto Mira Antes de que nos tenga Una sorpresa Carlitos Yo les quiero Expresar Lo que sucedió La realidad Nuestra queridísima Yuri Yo digo que es La mejor voz Sin agregar Los presentes Que hay en México Que Yuri Tuve muchas Pláticas con ella Con su manager Westwood Jorge Juárez Y Yuri Estaba contratada Para estar con nosotros Yuri Tiene Múltiples compromisos Esta obra Tenía que comprometerse Yuri Más de tres meses Como lo están haciendo Carlos Talimba Y Fela Y desgraciadamente No pudimos cuadrar Las agendas Yuri Empezó a ensayar No hubo Nada del otro mundo Simplemente Las agendas Desgraciadamente No se pudieron congeniar Yuri Estaba más que puesta Todo estaba Súper cerrado Y bueno Desgraciadamente Pues se tuvo que tomar Una decisión Y en estos momentos Tenemos una sorpresa Ya la sorpresa Me colgó Espérame Espérame Oye Entonces No hay nada malo No hay Jamás Carlos Rivera Es un caballero Jamás diría Quién estaría en la obra O quién no estaría en la obra Él amablemente Fue el que pidió Compartir Fotografías Con todo el elenco Ahí está Para que no haya nada Mi güera Aquí está La prensa Escuchándote Bueno Buenas tardes a todos Gracias Carlos Con realmente Queriendo clarar A veces Hay Y bueno Primero que todo Quiero decir Es que En ningún momento Carlos Como se había dicho Que había dicho Que si yo estaba en la obra Él no estaba O que yo tenía que Trarme de la obra O sea No se tiene inventores ¿No? Definitivamente Eso no es real Porque Porque Realmente Estamos y yo Nos queremos Muchos compañeros Que hemos hecho Muchas cosas Y decidimos Muchas cosas Juntos Como amigos Como compañeros Y la carreta En mi homenaje Hace dos semanas Estuvimos Grabando La máscara Acabando de hacer Este reality Y definitivamente Fueron los dos personajes Que no nos queremos O que no nos ocultamos Definitivamente Ni yo estuviera en la máscara Ni estuviéramos Haciendo cosas juntos Es totalmente falso Totalmente falso No sé dónde Sacaban esa información Entonces Carlos Había pedido A la Dejarnos A la producción De que me sacaran En absoluto Yo realmente Salí Del gran proyecto Que nos habían Sigo iniciando Espero que sepan Porque Obviamente Como ustedes saben Tengo mis autonomías Creadas por el COVID Y es Una sacuela muy fuerte Y me requerían Me requerían Para ensayar Ya hace una semana Sobre Obviamente Esto es pasando Gracias a Dios Estoy a un 80% Muy bien Ya hasta aquí 100% De nuestra A veces 20% Y me requerían De estar Haciendo ya Los ensayos Al hacer Una narradora Requiere De mucho esfuerzo De mucha Disciplina De muchas cosas Muy importantes Que requieren Y es muy exacto Realmente Ser la narradora La narradora Y me ha convertido Y por la escena De que cantar Mis sonidos De estas canciones Y mis doctores Me prohibieron Hacer la obra En ese momento Que he tenido que Meterme a los ensayos Porque la economía Se prensa De alta presión En muchas Panficares Y muchos Mareos Y una energía Que no No tengo Realmente Para hacer La obra En este momento Entonces Realmente Yo fui La que le pedí Alejandro Le agradezco Muchísimo a él Y a toda su producción De que hayan Puesto sus ojos En mí Y Que me hayan invitado A este gran proyecto Algo El paso adelante Si Dios los permita El manejo Ahora no lo puedo Hacer En el poder Y esa autonomía En uno o dos meses Ya estaré Muy bien Gracias a Dios Pero en este momento No lo puedo hacer Así que Este chiste Yo la formo Públicamente A todos mis amigos Y compañeros De la mesa Quítenselo De la cabeza Carlos y yo Tenemos un gran Un gran cariño Una gran amistad Seguimos trabajando juntos Estamos en la misma empresa Que nos representa Por lo tanto Nuestra hermana Ella no nos dejaría Hacer ese tipo de cosas Dice Si está ella Yo me voy Y si está ella Yo no No En lo absoluto Nos bajamos Nos quedamos Nos recitamos Como amigos Compañeros Así que Mi fila Mi fila De su reporte Joaquín Exactamente No Pero para nada La güera Estuvo maravillosa Ensayó Lo estaba cantando Divino Pero bueno Así son las cosas Y la güera Siempre va a ser querida Por todos nosotros Ahora Cuando la güera Se bajó del barco Que fue muy triste Para todos Como decía ella misma También Estábamos haciendo ¿Quién es la máscara? Cuando pasó todo esto Yo ni siquiera sabía Que ya no lo iba a hacer Y después Ya me contó Lo que estaba Sufriendo Por Por culpa Del COVID Esto es una secuela Y sí que Hablé con Gou Y le dije Que Ahora Quién iba a estar Y Y entonces Pues yo Recomendé A mi querida Fela Y su talento Habla por ella Así que es Es muy claro El por qué Las cosas sucedieron así Y Y sobre todo Porque En el teatro Algo que Que ocurre Para cualquiera Sobre todo Sabiendo que yo Soy una persona de teatro Yo nací aquí En estos teatros Hace más de 15 años Cuando empecé a hacer Besame mucho el musical Y Y yo sé Lo que es pasar Realmente hacer funciones Para 20 personas En los rasgos La comedia De Virginia Favreas Hasta llegar al Rey León Con llenos totales Todos los días He pasado por todo Lo que Lo que se tiene que pasar Y algo que aprendí Durante todos estos años Es que la estrella Es la obra Y que nosotros Somos simples instrumentos Para que la obra Ocurra De la mejor manera Y contar la historia Como se tiene que contar Porque cuando estamos En el escenario Aquí no importa Cuántos auditores nacionales He llenado Cuántos discos Hayamos vendido Nadie Aquí yo soy José el soñador Aquí es el faraón Y aquí Es la narradora Y nada más Entonces Me siento muy afortunado Porque estoy rodeado De gente Que sé que va a hacer Brillar Este musical Y que como yo lo dije Desde un principio Que yo también pondré Lo mejor de mí Para que así sea Y que además Bueno, claramente Estaremos rodeados De gente Extraordinariamente talentosa Para hacer que la obra Llegue a los corazones De la gente Como se debe Más allá De nuestros nombres Más allá De quienes seamos De que lo que estamos Aquí haciendo Es poner el corazón Para que la obra Pues como digo Llegue al alma Del público Que esperemos Que llene Todas estas botanas Y también Querido Carlos Les quiero decir Que se está estrenando Como productor asociado De esta obra Está invirtiendo Su billetito también Vale, productor asociado Y es un placer Ser socio de Carlos Y bueno Lo único Que les prometemos Va a ser un gran espectáculo Un gran show Y el beneficiado Va a ser el público Y toda la gente Que nos acompaña ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes Aquí vemos Que están Pues bastante ocupados Y también se da mucho La alternancia En las funciones ¿Hay nombres En cuanto a esto? No, fíjate que No va a haber Igual que en Jesucristo No hubo alternantes Yo siempre me gusta Anunciar a la gente Que va a estar Y por eso Fueron muy largas Las conversaciones Con Carlos Y su agenda Porque él quería hacerlo Pero bueno Tenía gracias a Dios Miles de conciertos Miles de cosas Porque él me dijo Alejandro Si yo voy a hacer La obra Voy a hacer Todas las funciones Igual que alguien Igual fue él Entonces No nos gusta Estar alternando Porque todo lo que se ensaya Durante tres meses Que venga una alternancia La verdad Pues no vive Todo el proceso Que debe de ser Y que estamos comprometidos Bueno A no ser Tocamos madera Que haya algún accidente O algo Pero no va a pasar Pero bueno No hay ningún nombre De alternante Y no va a haber Esto Digo Ahora hay swings Si me entiendes Y covers Pero no Nos han tomado Hola Hola Muchas felicidades Con Perdonando Porque Siempre tus producciones Han tenido Mucha fama Y han tenido Grillo Y precisamente En eso Estaba Mi pregunta Porque por ejemplo Tú Morris Galinda Son los productores Que yo siento Que la ciudad de México Son los más Más importantes Y bueno Ya sabemos Que una puesta En escena Debe de tener Una buena Dramaturgia En los musicales Pues Unos buenos Cantantes Balarines O sea Coreógrafos Pero ustedes Le dan un plus Con un vestuario Maravilloso Escenografía Etcétera Pero más allá De eso Creo que también Debe de haber Como una clave Porque estos Estas dramaturgias Son internacionales Han sido puestas En escenas Son montajes En muchas ocasiones Pero ¿Cuál es El toque O cuál es El secreto Para mantenerse En cartelera Tanto En teatros Así como estos Monumentales Digamos De tamaño Pues mira El secreto Yo creo que es Hacer bien las cosas Hacer con amor Yo amo lo que hago Desde que se compra Unos derechos Desde que se elige El equipo creativo Se elige al director Se elige todo Lo disfruto muchísimo Y yo siempre he dicho Yo no soy el mejor Yo elijo a los mejores En cada área Me rodeo con los mejores En cada área Y yo me vuelvo Un orquestador Como productor Pero sí siempre Defendiendo Que los pequeños Detalles Son las grandes diferencias Entonces cuidamos Todos los pequeños Detalles Para que el público Pueda disfrutar Un musical De gran formato Y amo lo que hago Hacer recursos de calidad No hay fórmulas Simplemente Hacer las cosas bien Para que el público Sala contento Acá a este lado A su derecha Preparando Dos preguntas Bueno Una que daba felicidades A todos los otros del equipo Dos preguntas Una para Fela Digo Independientemente Sabemos Que tu talento Tu voz Está más allá Del bien y mal Y casi a su querida Y personalmente Te puedo decir Que creo Que no se te ha explotado En el buen sentido De la palabra Lo que tu talento Merece ¿Qué representa Para ti Que ahora Ya se sabe Que Yuri No va a estar Ni nada Pero eso Para ti Llega a ser De pronto No sé si Te da nervio A lo mejor Una responsabilidad Mayor O cómo le llegas A tu marca Y la segunda pregunta Es para Calimba Calimba Estás con todo Y felicidades Por estar ahora En este proyecto Pero Marianita Ochoa Ya nos volvió a emocionar De que El año que viene Había relleno El proyecto Pero lo decía Que si es En verdad Entonces me imagino Que por este proyecto Pudiera haberse Complicado La agenda O cómo Lo vas a mostrar Muchísimas gracias Y sí Te voy a hacer 100% honesta Sí Ahora que lo decía Carlos Yo recuerdo esa llamada Que tuve Y cuando me explican Prácticamente todo Lo del proyecto Yo temblé Temblé porque Yo sé Quién es Yuri Yuri para mí Es de las mejores artistas Que tiene este país Y que va a tener este país He tenido el privilegio Y placer de conocerla De verla en vivo Y al final Yo como cantante Obviamente He crecido con ella Y con sus canciones Entonces sé lo que es ella Para el país Como cantante Imagínate El triple Entonces Lo veo Sí estoy nerviosa Pero es un nervio bonito Es un nervio Que tiene mucha responsabilidad Amo cantar Amo este trabajo Amo el teatro musical Creo que la obra es preciosa La música es increíble Es un personaje muy demandante Como ya lo dijo Yuri Estás todo el tiempo en escena Entonces creo que Yo lo que me llevo De esta oportunidad Es poder absorber Prácticamente toda la disciplina Que tiene esta mujer En el escenario Y de verdad No dejarla mal Que ella en algún momento Pueda venir a ver este musical Y se sienta orgullosa de mí Creo que para mí Va a ser lo más grande Porque sí es un papel muy grande Pero creo que con Todo este equipo Lo voy a poder llevar De una manera increíble Con esa voz que tiene Mi amor Yo respecto a OV7 en general Creo que cada vez Que existe un proyecto Confirmado Se hace esto Se hace una conferencia De prensa Y todos los participantes Incluso los que en algún momento Lo estuvieron Como ahora lo hizo Yuri Aclaran las cosas Y las presentan Ante ustedes Si no mal recuerdo Desde la existencia De Onda Vaselina Y OV7 Que era la escuela Que teníamos de Puliza Nosotros lo hicimos siempre así Cuando se anunció la gira En abril de hace 3 años Se anunció una conferencia De prensa con los 7 Cuando se anunció Que se tenía O se rehacía Se anunció con los 7 Y de igual manera será Honestamente No tengo la menor idea De que haya dicho Mariana No veo mucha televisión Entonces Cuando me pasen En el calendario Les diré Les puedo confirmar Que como bien lo dijo El señor Alex Gough Yo estoy al 100% En esta obra Te agradezco primero Por lo que dijiste Gracias a Dios Ya estábamos de regreso Estamos chambeando un montón Y poco a poco La pandemia se va limpiando Hay que seguirnos cuidando Hay que seguir Estando precavidos Pero bueno Ahí va la chamba de regreso Y estoy muy emocionado Con muchos proyectos Sin embargo En cada proyecto Que yo tomo Me comprometo al 100% Tanto No haría media Gira adolescente Y medio teatro Y medio gira calimba Y medio nada Todo tiene que estar hecho Al 100% Por eso Carlos Por eso Ofea Por eso Todas las personas Están aquí Que tenemos Y ustedes Ustedes están hoy aquí Sabiendo que seguramente Hay muchas otras noticias También que llevar Entonces cada quien Se compromete algo al 100% Yo lo hago de exactamente La misma manera Y respecto a B7 El día que esto se confirme O el día que se confirme Que la gira no se hace Cualquiera de las dos Outcomes que termine Estaremos los 7 ahí Para informárselos Y así sea Cuando venga uno de los 7 No sé qué decirles ¿Qué sentimientos encontrados Tienes de regresar a este teatro Que hiciste la bella y la bestia Y mamá mía Y mi segunda pregunta es Me enteré que hace dos semanas Se grabaste en el auditorio Algo de leyendas No sé si iba a ser una Algo para streaming O para su lanzamiento en DVD Como lo has hecho Con tus otros discos Con DVD Sí, di más DVD Perdón Gracias Sí Bueno, muchas gracias Efectivamente Volver a este teatro Para mí Como lo dije Cuando empezamos la conferencia Ha sido Pues un choque De muchas emociones Maravillosas Porque el teatro Cuando yo lo comencé a hacer Yo creo que jamás me imaginé Hasta dónde me iba a llevar Y que siempre Obviamente tuve la esquinita De regresar Hacer una obra Y esta sin duda Pues es La mejor en la que pude Elegir estar Ahora que Bueno Para poder estar aquí también Pues obviamente Hemos tenido que mover Muchísimas cosas Yo voy a estar aquí Al 100% Porque eso sí Cuando hago un proyecto Me comprometo Al 1000% Y efectivamente Por eso cuando decían De los alternantes O sea Por ejemplo Para mí Yo le decía a Roble Es que Acuérdate que yo soy de teatro Yo no No estuve aquí De casualidad No es una invitación Random Yo soy una persona de teatro Y en el teatro Nosotros damos Todas las funciones En España Yo da funciones De martes a domingo A veces hasta nueve Y realmente La única manera De que yo bajara Del escenario Era porque me enfermaran Y afortunadamente Como hace cosas Que me gustan No me enfermaran Casi nunca Realmente En México Creo que bajé una vez Por enfermedad Por la tos Tiene un sleeping bag Aquí atrás Digo aquí Con jacuzzi Pero sleeping bag Sí, sí Eso sí Eso sí Con mis exigencias No, pero Realmente estoy comprometido Aquí para estar Esas Son cuantas semanas Siete semanas Siete semanas Durante esas siete semanas Aquí voy a estar Después de esas siete semanas Lo que sea O que ocurra con la obra Ya no me hago responsable Pero al menos En ese tiempo Sí Que mi corazón Estará Puesto en esto Para que Cerremos este año Sí tengo algunos planes De entrada El 3 de diciembre Cerraré por fin Mi gira tan pospuesta Más bien Mi cierre tan pospuesto Que estaba El 5 de julio El año pasado Por fin lo voy a hacer En la Reina Ciudad de México El próximo 3 Ya está agotado Sí, prácticamente agotado O sea Es un 360 Va a ser algo Pues increíble Que de hecho Justamente fue el mismo show Con el que di mi último concierto Antes de la pandemia Que fue en la Arena Monterrey También en 360 Y con esto Pues estaré Ahora sí Poniéndome al 100% Aquí a la obra Y con lo de leyendas Que ha sido un proyecto Precioso Que tengo oportunidad De lanzar este año Estamos preparando Algo nuevo Eso sí Entonces para Estas fiestas De fin de año También tendremos Una edición de lujo Y lo que hice En el auditorio Pues fue un videoclip Con una creable leyenda Que pronto les voy a anunciar Pero también para Para poder darles A la edición de lujo De leyendas Les queremos avisar Que va a haber una No hay banco De preventa En esta obra Porque queremos Que todo el público Tenga los mejores lugares Pero va a haber una preventa Exclusiva Para los riveristas Que son millones de riveristas Que el Carlos El Carlos Decirá cómo será Y a partir del 1 de noviembre Se abrirá la venta Para el público en general Todo público A partir del 1 de noviembre Pero antes Va a haber una Una preventa Exclusiva Para los fans De Carlos Eso sí Lo exigí Quería dar prioridad A mis fans Que siempre están apoyando mucho Y realmente Bueno estamos Y hasta con un descuentito Exactamente Sí, sí Como tiene que ser Entonces a partir de mañana Si no me equivoco A partir de mañana Y hasta el Hasta el domingo Si no sabes Mañana al domingo Vamos a anunciar Un código exclusivo Para el riveristas Que son mis fans Para que de donde quieran Que vayan a venir Ya sea de México O de cualquier parte del mundo Este Pues puedan venir a ver José el Soñador A partir del 10 de febrero En estas 7 semanas Y con un descuento El 20% Exactamente O sea que Pues es un regalo Para mis fans Que siempre me apoyan Y que sé que les va a ser ilusión Ganarse Pues sobre todo Los primeros Las primeras butacas Y estarlo más cerca Para ver esta obra Que me van a ver En taparrabos Ah no Aquí no voy en taparrabos Así Pero si ibas a enseñar Tus cuadritos Ibas a enseñar Tus cuadritos Pero bueno Sí Eso es para mis fans Pues muchísimas gracias Gracias por su presencia Siempre por estar con nosotros Y una foto Con ellos Aquí en Vazilas Sí ¡No se pare! ¡No se pare! ¡Dentro al género! ya estamos no nos pueden dar el ojo de comida no nos pueden dar el ojo de comida las tortillas no, no, ahí siempre dan taquis más en daño los clásicos vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos permítenme vámonos vino vino ay Dios mío si te ha valido esta tarde de veras voy a ir dámonos princípio ա parcáfora prende avwość ahí voy a ir Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.